Hoy, en El Explicador, el estudio más completo del efecto de las sustancias activas de cannabis revela sus verdaderos peligros. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, un estudio revela que uno de los tramos de ADN de todos los animales que resulta crucial para nuestra supervivencia proviene de un virus antiguo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.